Muy buenas chavales, aquí tengo un nuevo video de Black Ops 3 para el canal, esta vez de una partida en Hunter, vamos a saber como sale, les quiero decir que esta es mi primera partida del día, si no mato nada, bueno trataré de quedar entre las primeras 3 posiciones, no no no, oh no, fuck, bueno agarra, es increíble ya los servidores, no veo, no veo, no veo nada, me caí, no, gato, que lamentable, vamos, 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 no sé qué decir, no, no, ah no, ahora vamos, 1-3, negativo, vamos a ver si ahora es algo positivo, pero no está la gente, oh, what the fuck, miga, mano, 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 oye, no, 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 hay otro, hay otro, hay otro, 3-4, me voy, me voy, me voy, ahí estamos, vamos a ver si ahora remontamos, a ver que esto se remonta, vamos, 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 no es tanto, aquí, yo creo que uno tiene su presión, ah, no, se me ha movido, bueno, sí, un poquito, a la roca, ahora sí mi presión está aumentando eso, eh, vamos, 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 ah, los que, ay, quería comentarles que pronto, no sé, en estos días, trataré de subir una partida, que me saque con unos amigos míos, motarena, que fue increíble, no puedo dar spoiler, porque es que, ay, 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 hay un hombre aquí, no sé, eh, yo ahí vi, vamos, fue increíble esa partida, es que estoy, odio a esa gente que solamente van para, para tirar al Skull Tricks, mano, vamos, 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 ¿dónde están? vamos, 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 vamos ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué jodido campero! ¡Ay, que me sale el paquete! ¡Ay, Dios mío! Me quedé a... ¿Cuántos puntos fueron? Yo creo que eran 80. No sé, muy bien. ¡Ay! Vamos, ahora uso la guadaña. ¡Ay! ¡Qué mierda! Contra, a ver qué es. A ver si la ayuda a mi equipo. ¡Guadaña! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, estaba tocado! ¡Vamos! Voy en... Ni positivo, bueno. Sí, voy positivo, pero es que... Voy más o menos entre kill deaths. Lo mismo. ¿What? ¡Ay, yo campero! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, no sé! Estoy medio... Un poco de la... Estoy medio... Medio de pausa. ¡Triple, triple, triple, triple! ¡Oh, triple, triple! ¡Ah, mano! Me iba a hacer una cuarta y si estaba ese tipo ahí. ¡Ay! ¡Vamos, vamos, 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 que esto lo ganamos! ¡Vamos, equipo! ¡Prestigio! ¡Prestigio, maestro! ¡El boste! ¡No lo veo, no 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 lo veo! ¡No! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Esto se gana. Pero... ¡Ay, Dios! Fernando, el MC este es... Lo mató un día como dos veces o tres. ¡Ahí está! ¡Ahí lo oí! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, sube esta partida hoy. Trataré de volver... What the fuck? Aquí estoy si yo. Trataré de volver con más actividad a mi canal. Porque lo dejé muy inactivo y... Uff... Los camperos en Black Ops 3 siempre hay... Este... Como no quería decir, este... Trataré de volver con más... Con actividad de nuevo a mi canal porque es que... ¡Aja! Te la quité. Me voy. Lo dejé muy inactivo. Casi no subía videos y... Quiero volver a subir videos, ya que... Me entretengo jugando y eso. ¡Ay! ¡Mi precisión! ¡Hay uno en el agua! ¡Hay uno en el agua! ¡Hay un puntito! ¡Ay! Bueno, no sé. ¿Soy yo o el agua así es como onda? ¡Ay, no! Bueno, no sé. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uff, uff, uff, uff! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay! Y estoy muriendo demasiado. Bueno, no me... Me la suda. Este, quiero ganar en una partida. Bueno, mi primera partida del día. La quiero ganar. ¡Ale, mátalo! Le dije mal que él. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! Eso es lo malo de la guadeña. Que se tarda como... Tres segundos o por ahí. En... Tratar de... En sacar por lo menos balas. Disparar. Y... Eso fue lo que me... ¡Joder! ¡Joder! RK5, RK5. Ahí estamos. La pipa siempre activa. Yo les recomiendo que lleven siempre por secundaria. Aunque sea de piso, una pipa o algo. Porque... ¡Quadfit! ¡Quadfit! No me... ¿Fue Quadfit o no? Quadfit. ¡No! No fue... No fueron rápidas. ¡Oh! Shell, n***a. Bueno. Ahí estamos. Aquí estamos. Ay, ya está a punto de acabarse la partida. Ay, bueno. Eh... Fue una partida muy buena. Este... Dejen su like, comenten. Comparten el video con sus amigos. Este... No sé. Este... Voy. Fue una partida... Morí. 13. Igual que el primero de mi equipo. El poste, PR. Eso fueron. Mate. Y remontamos. Que fue lo importante. Que estamos perdiendo como por... No sé. Yo creo que eran 10... Como 7 bajas o algo así. No me acuerdo. Y eso. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like. Comenten. Comparten el video con sus amigos. Suscríbanse si no lo están. Y nos vemos en la próxima. Chao.